Ok, después de este suspenso que hemos vivido y hemos sentido, vamos a las puntuaciones finales. La pareja de Papi Sugar y la Americana con una puntuación de DJ Redobles. Con una puntuación de 9.30. 9.3, escuchen bien, 9.3. 9.3, 9.3, ya entendieron. Vale, que bueno enamorada que ya entendiste, ok. También pues Alejandra, enamorada vos. Ah, ok, que piensan que otra gente también está igual que ellos, ok, pero no. Vaya, entonces, como les decía, yo desde el principio a esta pareja la miraba en la final. Así que felicidad de la Americana, felicidad de Papi Sugar. Yo no miraba en la final, yo confío en ustedes desde el primer momento. Me estás dañando, cama. No, de verdad. O sea que, no, 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 sacamos, era lo que yo les decía antes, pues. Pero en realidad yo ya los hacía en la final. Gracias a Dios, de ver a Dios. Así es que la pareja de Armando y la Joana, lamentablemente, con una puntuación de Redobles. Ok, con una puntuación de 9.3, la Americana y Sugar, pasan a la siguiente ronda. Porque Armando y la Joana, con una puntuación de Redobles, con una puntuación de 9.3, 9.3. Aunque no lo crean ustedes, 9.3. 9.3. ¿Cómo digo, niña Lidia? ¡Empate! ¡Empate! 9.3. Ajá, gracias por los puentes, gracias. 9.3. Esto está muy apretado, señor presidente. Necesito la ayuda. Necesito la ayuda. Necesito la ayuda de los albinados que ya salieron. Porque ustedes van a decidir quién pasa la siguiente ronda. Ustedes que fueron testigos de estos bailes. Ustedes, señoras y señores, ustedes van a definir quién va a pasar la siguiente ronda de estos, estas dos parejas. Así es que... Hacemos un papelito. Y cada quien que firma el nombre de la persona y que lo eche un guacalito. Vaya. Uno o dos. Así, no el nombre de la persona. Ustedes ya saben que la pareja número uno es Papi Sugar y la yo... y la americana. Y la pareja número dos es el chapadito con la yoana. Pero si no les queda claro, por favor, Norma, en un papel grande hágame un número uno y en otro papel haga un número dos. Y ellos lo van a tener así cada pareja para que sepan cuál es la una y cuál es la dos. Para que no se pierdan. Ok. Vamos a llamar a este lado. No. Separado el lado. En una hoja. Ya no hay hojas de papel en blanco. Ya no hay. Entonces alguien que vaya así corriendo, corriendo de abajo a traer hojas de papel en blanco. Vaya, ¿quién viene primero? Va, chido. Entonces. Yo voy a seleccionar. Yo también quiero ir, hija, si estamos desocando todos, estamos desocando. ¿Por favor, chido? No, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ah, aquí. Aquí, iba. Ah, ok. Vaya. Por favor, pase a este lado. Bessi. Ay, porque yo primero. Odalis, Cuca, Alexandra, Abby, Nayeli, Chico, Pei, Chocoyo, tenemos, que están haciendo ustedes, siéntense por favor ustedes tres, ustedes tres, siéntense las tres chicas de primero, porque se vio como que se estaban poniendo de acuerdo por quién iban a votar y no podemos permitir eso, siéntense por favor, siéntense, siéntense ustedes dos también, siéntense, aquí no, si no importa, pero se vio como que, no, vas a sentarse, si, pero no se puede, no se puede, se vio como que va a haber amaño y aquí no puede haber amaño, en sustitución vamos a llamar a la Fátima, vamos a llamar a la Chiclín, vamos a llamar a la tía, tía Paquita, si, vale, lo siento mucho, pero se vio como que se estaban poniendo de acuerdo, lo siento mucho, pero así se vio y no podemos permitir algo así, sí, 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 así que por favor eviten hablar entre ustedes, porque este voto es secreto, por favor necesito que me corte papelito así pequeño, así, a la, a la, a la, así, primero la mitad, después otra mitad, y después otra mitad, y los corta, la pareja número uno, la pareja número dos, ok, tenemos que tener números impares, no pueden ser pares porque puede haber otro empate, así que para definirlo, vamos a contar cuántos tenemos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nos falta uno más, vamos a llamar, alguien que de verdad sepa de baile, gilo, gilo, pase por favor, gilo, pase, 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 ¿cómo se había quedado gilo? uno, exacto, vamos a ver, tenemos uno, uno, no vayan a ponerse de acuerdo ustedes, pase para allá, gilo, por favor, no, 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 no tiene que ver el sexo aquí para nada, vaya, vamos a ver, ustedes tres hombres, sepárense, chicos, métanse allá en medio de la, de las dos flacas, por favor, de la, de la, exacto, ahí, ve y pase en medio de la Avia y la Nayeli, y usted quédese ahí, vaya, vamos a evitar los amaños, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once, aquí ya no puede haber un empate, es imposible un empate, así que vamos a ver si ya tenemos los papelitos listos, jueces, por favor, préstenle los lapiceos, uno, dos, uno, dos, dos, y tres, y cuatro, y cinco y no, 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 es que es secreto, es secreto, es secreto ok desde, por favor, a los primeros cinco, cinco nomás vale, aquí tiene uno aquí tiene otro aquí tiene uno aquí tiene otro y aquí tiene otro por favor ustedes cinco ya sabiendo quién es la pareja número uno y número dos piérdanse por ahí o escríbanlo en su mano nadie tiene que ver qué número escriben uno o dos uno es la pareja de Papi Sugar y la mexicana número dos Johanna y Armando la que usted eligió que diga lo hicieron mejor sí, doblenlo porque el voto es secreto ya lo puso Paquita así es cierto sabe escribir vale, entonces solo dígale a ella en el oído dígale a ella uno o dos no más solo dígale a ella que no escuche a nadie más dígale uno o dos y ella le va a escribir vale vale entonces pero que nadie la vea nadie, nadie, nadie usted ya tiene pásenmelo por favor ahí pásenmelo espérenme ya lo voy a decir espérenme, permítame papelito primero, papelito primero papelitos me falta uno el de la Mayeli que se hizo la Mayeli está habiéndolo pensado la huella para no volver a votar la piscera vaya, recogra y la piscera ustedes cinco muchas gracias ya pueden pasar a sentarse gracias ahora otro cinco no, 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 no el bailarín el último sí el voto secreto por nada, por nada vaya, piérdanse por favor uno o dos esto es lo que van a escribir ahí uno o dos el voto es secreto hasta con dolor de pecho un corazón me está pachurrando así ya no aguanto imagínense que con solo el hecho de estar al final se ganan 75 dólares o sea esto no es cualquier cosa estamos hablando de que hay premios ok vamos a ver esto se va a definir señoras y señores en el siguiente video aunque no lo crean